El surgimiento de la nueva variante de COVID-19, Omicron, detectada en Sudáfrica, ha provocado medidas en varios países del mundo. ¿Qué tan agresiva es esta nueva variante? ¿Estamos protegidos por la vacuna? Serán algunas de las preguntas que intentaremos responder con el doctor Homero Bañulo, infectólogo. Bienvenido nuevamente a Riva Gente, doctor. ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. Buen día. Muy bien. Bueno, ¿qué sabemos de esta nueva variante? ¿Es más agresiva? Porque por un lado están las medidas restrictivas que responden como una amenaza fuerte, pero por otro lado surgen voces de la Organización Mundial de la Salud, de la Ciencia, diciendo que no estamos todavía ante una variante agresiva y que por ahora han habido casos leves. ¿Qué se sabe de esta variante? Bueno, en principio aclarar que lo que se sabe es transitorio porque hay que esperar un poco a tener ulteriores datos, aunque realmente se ha avanzado muy rápido, sobre todo en la genómica de estas variantes. En el marco de eso conceptualicemos un poco qué hay que saber cuando aparece una nueva variante. Como está dicho ya en varios lados, ante una nueva variante hay que contestarse tres preguntas. La primera es si es muy transmisible, más transmisible que las anteriores. Eso por los datos que tenemos ahora parece ser así, que es muy transmisible ya que en Sudáfrica, donde apareció, aumentaron los casos de una semana a otra en un 592%, lo cual hablaría de la transmisibilidad de esta variante. Si bien todas no son variantes, todas las que están etiquetadas no se sabe si son por Omicron o también está circulando otra variante. Lo cierto es que Sudáfrica, que estaba controlando sus casos a punto de partida de esto, aumentaron nuevamente. Y que, por lo que se vio en los vuelos que llegaron a Ámsterdam, también se transmite rápidamente y en forma bastante eficiente, porque muchos de esos pasajeros aparentemente a la salida tenían PCR negativos y cuando arriban se encuentra PCR positivo en 61 de ellos. Si bien hasta ahora solo 14, como ustedes bien dijeron hace un rato, son los que se aisló por ahora Omicron. O sea que transmisibilidad sería, por los datos que tenemos ahora, sería muy transmisible. A eso se agrega de que ayer había 19 países en los cuales ya estaba presente, con algunos números altos, más allá de Sudáfrica. También, por ejemplo, Portugal, Holanda, tenían números ya llamativos y en Brasil se acaban de detectar los primeros dos casos en Latinoamérica. La segunda pregunta, como decíamos, es cuán patogénica es. O sea, qué capacidad tiene de dañar al ser humano cuando lo infecta. Y ahí las noticias no parecen ser tan malas, por lo menos de acuerdo a algunos investigadores en Sudáfrica que cuentan que, por ejemplo, no habían notado casos de pérdida de olfato y pérdida del gusto, que, inclusive, la afectación respiratoria baja, o sea, pulmonar, sería de tal importancia y que atacaría mucho, en base a, justamente, alguna de las variaciones que tiene, alguna de las cambios genómicos que tiene, al epitelio respiratorio superior. Daría un dolor de garganta intenso, un corrimiento nasal importante. Eso es lo que están diciendo algunos, pero falta comprobarlo, porque en Sudáfrica afectó, sobre todo, adultos jóvenes, y entonces no sabemos si esa es una característica o es porque en Sudáfrica los adultos jóvenes están menos vacunados que los adultos mayores. ¿Tienen casos en CTI, por Omnicom? Por lo que yo vi, hasta ahora, aparentemente, no han habido en Sudáfrica, que es donde tienen 77 casos. En esos 77 casos, no. Y hay bastantes casos asintomáticos o síntomas leves. Y ahí vamos a ver a lo que dicen... En mi opinión es que hay que ir a las fuentes y hay justamente un par de charlas primarias de dos investigadores sudafricanos. Uno de ellos, Salim Abdul Karim, que hace en The Lancet Voice una charla de 30 minutos, actualizando todo lo que ellos saben. Y después una investigadora muy importante también, que integra a la Comisión de Vacunas y que es la presidenta de la Asociación de Médicos de Sudáfrica. Que es quien se considera que lo detectó, ¿no? ¿Eh? Es quien se considera que lo detectó. Bueno, ahí varios aparentemente colaboraron, porque habría un primer caso en Botsuana, que sería entre el 9 y el 11 de noviembre, y después aparecieron los casos en Sudáfrica y el grupo. Hay que recordar que la medicina sudafricana es muy buena. Ustedes son muy jóvenes, pero no sé si se recuerdan del doctor Barnard, el doctor Barnard, que era sudafricano, hizo el primer trasplante de corazón en el mundo. Nosotros, hace años, vinculados a gripe, influenza, y las vacunas de influenza, tuvimos oportunidad acá de interactuar con colegas sudafricanos, y realmente, desde el punto de vista infectológico, en el desarrollo de técnicas virológicas son, realmente están a niveles muy altos, o sea que sus opiniones son muy respetables. Muy importante. ¿Cuál es esa tercera pregunta? La tercera pregunta es si la inmunidad que adquirimos, ya sea por la enfermedad o sea por las vacunas, queda afectada por esta nueva variante. Ahí, aparentemente, sería distinto, porque parece que algunos casos que habían tenido antes otras variantes, se reinfectaron por esta variante. O sea, el tener antes la enfermedad no daría la protección frente a la transmisión de esta. ¿Pero qué pasa con la inmunidad que da la vacuna? Aparentemente, las vacunas todavía seguirían siendo efectivas, aunque ustedes saben que en las variantes, mismo en la Delta, se ha demostrado que las vacunas tienen un menor nivel de efectividad. Por otro lado, en el mundo real, las vacunas no muestran la efectividad que tienen en los ensayos clínicos, lo cual no es propio de las vacunas, solo, ¿no? Todas las medicaciones, en general, en los ensayos clínicos, por las condiciones en que estos se realizan, los resultados siempre son mejores a cuando uno baja a la Tierra, ¿no? Cuando uno va a la práctica médica, lo cual no quiere decir que no sirvan las vacunas. Creo que sí, creo que han sido un arma fundamental. ¿Y cuánto baja? Porque estamos hablando, no sé, Pfizer más del 90%, ¿no? En los ensayos clínicos. ¿Qué pasa después entonces en...? Cuando fueron a la Delta, vieron... El asunto es qué es lo que baja. La transmisibilidad está demostrada que las vacunas lo disminuyen, pero disminuyen menos. Los cuadros, la hospitalización, son el ingreso a medicina intensiva o la muerte. Para ingreso a medicina intensiva y muerte, realmente las vacunas de ARN mensajero, Moderna, Pfizer, han demostrado ser realmente eficientes con un 84% por ahí. En cuanto a la transmisibilidad, esto es menor y sobre todo ha sido menor en la Delta. No hablemos de CoronaVac, que fue una solución para Uruguay en su momento, era lo que había accesible, pero que demostradamente son menos eficaces que las vacunas de plataformas de ARN mensajero. En criollo te contagias igual, pero es más difícil que tengas un cuadro grave. Grave. Pero hay un aspecto que se habla mucho del coronavirus y particularmente de esta variante, que son esas famosas mutaciones y que esta también tendría mucho y que asusta un poco a la población. ¿Qué se hizo en las mutaciones? Bueno. Eso difiere mucho de otros virus. Se habla de 30 mutaciones, ¿no? Exacto. Que tienen una variante. Todos los virus son así. Ya me dicen 30 y me parece un disparate, ¿no? Claro. Es normal eso. Hay otros virus que también funcionan así. ¿Qué tanto puede incidir en la gravedad de la situación? Bueno, este investigador Karim Salim, que es sudafricano, habla ya de 50 mutaciones y dice que muchas de ellas es acumulación de mutaciones, de variantes previas y que habría una docena que realmente serían mutaciones nuevas en esta variante. ¿Cuánto incide esto? Digo, es difícil de saber. Hasta ahora vimos, ¿no? El vaso vacío. Bueno, la doctora Coetze dice que a lo mejor, yo no digo que esto sea cierto, pero digo que por lo menos merece ser considerado. Dice que a lo mejor Omicron es la solución y no el problema. A ver. Porque si una variante llega a ser muy transmisible, pero poco patogénica, o sea que no da cuadros graves, pero se le transmite a mucha gente, como es el refrio común, que también es un coronavirus, en ese caso todos acabaríamos adquiriendo un cierto grado de inmunización por esta variante y no habría lo que realmente nos importa, que es la hospitalización, el ingreso a CTI y la muerte. Pero doctor, estamos hablando de una variante que no respeta la inmunización anterior si uno se contagió. ¿No podríamos pensar que la próxima variante que haya tenga también esa característica? Es decir, que no nos cubra habernos contagiado de Omicron para la próxima variante, por ejemplo. Aparentemente las variantes se desarrollan en pacientes que tienen los cuadros prolongados. Se dice que, dice alguna gente que en Sudáfrica, porque recuerden que en Sudáfrica ya había aparecido otra variante antes, dice que Sudáfrica uno de los problemas que tiene es que tiene mucho paciente con VIH-Sida y que esos pacientes cuando adquieren el COVID tienen cuadros más prolongados. Entonces, en estos cuadros más prolongados el virus iría mutando y desarrollando así sus mutuaciones y juntaría por eso tantas mutaciones. Y la baja vacunación que hay en Sudáfrica. Sí, puede ser que la baja vacunación incida. La baja vacunación en Sudáfrica, porque alguien dice, y sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, dicen que las bajas vacunaciones están vinculadas a no disponer de vacunas. Sudáfrica pidió que no le mandaran más vacunas, porque el problema real es cómo uno distribuye esas vacunas. Y los países que tienen bolsones grandes de pobreza y dificultad en el acceso a esos lugares, aunque tengan las vacunas, esas vacunas no llegan. Sobre todo estas vacunas que requieren condiciones de frío muy importantes y que no son fáciles de llegar. O sea que esto que se dice de que todo esto se soluciona si tenemos billones de vacunas, es la mitad de la verdad. Porque la otra mitad de la verdad es que tenemos que tratar de que el mundo salga de las situaciones de pobreza, como han salido China e India, que vienen saliendo de esas situaciones. África tiene que salir de eso, porque contener vacunas solo no alcanza. Hay que además llegar a condiciones sociales que mejoren la accesibilidad a la salud. Doctor, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero le quería preguntar sobre la estrategia de Uruguay. Ya tenemos la Omicron en Brasil, es cuestión de tiempo que ingrese a nuestro país. El gobierno ha decidido estar expectantes y no cambiar la estrategia. De alguna manera eso nos blinda, nos expone más, también teniendo en cuenta el nivel de vacunación que tenemos en Uruguay y que se va a compensar a vacunar a los niños entre 5 y 11 años. Yo le voy a dar una opinión. Yo creo que realmente estar bien vacunado, o sea, la vacunación completa no son dos dosis, son tres dosis. Sería 0-1 y después del cuarto mes. Hay trabajos israelíes muy importantes que muestran que Pfizer aún, a partir del cuarto mes, baja los anticuerpos circulantes. Y que cuando uno da la tercera dosis, ¿sabe cuánto aumentan los anticuerpos circulantes? Entre 40 y 50 veces. Entre 40 y 50 veces. O sea, que en mi concepto, viendo los datos, que son muy importantes, el país que más datos nos ha aportado Israel, digo, viendo esos datos, a mí me queda la impresión que para estar vacunado hay que tener tres dosis. ¿Y va a tener que vacunar a cuatro meses entonces? No, no, creo que no. Creo que sí nos tenemos que vacunar 0-1, 4 o 5 o 6 meses. O sea, 0 la primera, al mes la segunda, aproximadamente tres semanas, un mes la segunda, y la tercera entre cuatro y seis meses. Nunca más de seis meses. Preferentemente, probablemente, a los cuatro meses. ¿Y después? Y entonces, si yo tuviera que decir, creo que Uruguay lo que tiene que hacer es apurarse muchísimo con la tercera dosis. O sea, tratar de que llegar con todos los que tienen la segunda dosis a la tercera dosis. Y lo que está demostrado con todas estas variantes, ya con la Delta también, que una dosis solo no sirve para nada. Prácticamente, con una dosis, no estás protegido. Gran parte de los casos que ahora mostraron en Sudáfrica tenían una dosis y realmente fue como muy poco. Nos tenemos que despedir, pero no quiero dejar que nos dé su opinión acerca de la vacunación de niños de 5 a 11, que todavía hay muchas dudas, sobre todo en padres. Y digo, creo que Uruguay hace bien en hacerla que sea optativa, que no sea obligatoria. Yo creo que Uruguay ha hecho bien en no imponer y no discutir y trenzarse en eso. Creo que de acá a cuando empiece la vacunación, por lo que leí, que va a demorar un poco, vamos a tener más datos, con lo cual va a ser la situación más concluyente en todo el mundo. Este es un tema que está en discusión porque el margen de beneficios se acota. Digamos, siempre la vacunación es riesgo-beneficio. Digamos, mientras que en los más viejos el beneficio es indudable, a medida que las edades fueron bajando, fueron bajando también los beneficios. Igual puede haber beneficios sociales, o sea, el disminuir la cadena de contagios, el disminuir el ausentismo, etcétera, etcétera, que lo justifique. Pero yo creo que es bueno tener... Yo en ese sentido y en otros aspectos de la medicina soy de la prescripción, lo que se llama prescripción conservadora. Nunca estar entre los primeros, entre los adelantados, sino esperar un poco a tener siempre datos suficientes. Cuanto más datos, mejor es. Puede ser un poco egoísta a veces este planteo. No lo aplico en casos de enfermedades terminadas, graves, de enorme gravedad, pero sí me parece que a veces recoger datos es bien interesante. Pero empezar ahora en el verano, en la vacunación de niños, ¿dónde estamos? ¿Entre los adelantados? ¿Es conservador? ¿Entre los últimos seguro no? Dentro de un mes seguro que van a ver que es cuando se plantea esto un mes y medio, 45 días, seguramente vamos a tener más datos. Y yo creo que esa es una de las razones que deben de haber impulsado para empezar a vacunar en la segunda quincena de enero. Seguramente Israel nos va a aportar también datos en cuanto a eso, que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a tomar una decisión. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Bueno, con más preguntas todavía, ¿no? Cerramos por aquí la entrevista, el diálogo con el doctor Homero Bañulli, infectólogo a quien le agradecemos estos minutos en Arriba Gente.